¡Atención, chavales! La vida no es justa. Vosotros no escogéis dónde nacéis. No decidís vuestro nombre. No decidís de dónde venir. Ni siquiera escogéis el lugar al que llamar hogar. Si vuestras familias tienen que abandonar vuestro país. Sí, es un desastre. No decidiréis cómo el mundo os va a juzgar. Tampoco decidiréis cómo iniciar vuestra historia, pero sí cómo termina. Eso es, chaval.